Seguimos acumulando reservas y eso que todavía no entró la gruesa del campo. La única gruesa que entró fue la de las prepagas, la dolorosa. Más de uno terminó en la guardia después de ver los mails con los montos. Viste que llega el mail de esa prepaga que empieza con O y lloras como Franchila. Lees el mail y haces... ¿Qué pasó? Uy, entró toda. ¿Qué pasó? Pará, pará. Pará, pará. Estaban tirando mal. Se pasan un poco de baranchos. Tiene varias vírgenes ahí en el despacho. Pareciera que todavía no estamos maduros para dejarla sola a la mano invisible del mercado. No, no, no. Son pícaros algunos y aumentaron por las dudas. Y ahora no quieren bajar porque sería admitir que se zarparon fuerte. Pero bueno, hay que ponerles un shot in the cool, un poco. No pasarnos de buenudo. Tampoco voy a poner un fierro sobre la mesa. No, no, eso hacía Moreno. Como hacía el delirante de Moreno. Claro. O como hacía Néstor que pegaba y después negociaba. Lo hacía con coto a eso. Pero te tiro un tuit, te tiro la gente en contra. Y de paso nos hacemos los buenos en mitad de mitad. Un poco aprieto a los empresarios. Y otro poco me lavo las manos con la de regulación que yo mismo habilité. Doctor, habló mi ley sobre...